Este pase nunca, nunca va a carecer de sustancia. Esperá, esperá, lo que pasa es que... ¿Qué pasó? Espera un poco, el gobernador Schiaretti le faltó, quería promocionar una semana tras la sierra. ¿Cómo? ¿En serio? ¿Qué le pasó? No le dieron mucho réplica. Este verano, tienen que venir a tras la sierra, al nono. Tienen que venir porque Córdoba es lo que debería ser la República Argentina. Pero gobernador, ¿quiere a candidato a gobernador o a presidente? A presidente del Estado Independiente de Córdoba. Córdoba, corazón de mi país. Nos quiere cordovizar a todos. Por supuesto, todo el país debería ser como Córdoba. Espectacular. Es muy bueno. Un convencido. Es muy bueno. Si este debate, si hubiese hecho en Córdoba, hubiese sido absolutamente diferente, por supuesto. Hubiese tenido más onda, más ritmo, más ganas, estaríamos todos bajo los efectos del Fernet y estaríamos mucho más alegres. Es muy bueno. Ahí está, le faltó alegría. Tiene razón, tiene razón. Pero la semana, en el próximo debate va la semana. Y nadie me pidió réplica. No, no, nadie. Nadie le pidió. ¿Quién le iba a pedir réplica? Pero la semana entre la sierra le quedó. Pero generé mucho meme. Y eso es muy importante. Ah, cuéntenos qué meme generó. Yo no vi. Por ejemplo, el de que está Rafa Górgory de los Simpsons esperando en el banco la tarjetita de Elisa. Y yo estaba con la cara de Rafa Górgory ahí, esperando las réplicas. Un montón de memes. Por ejemplo, Córdoba según Esquiaret. Y era una ciudad futurista, impresionante, donde había autos volados. Impresionante. Sí, muy impresionante. Pero la semana entre la sierra, ¿cuándo viene? ¿La próxima debate viene? En la próxima semana. Se sortea para el que vote. Fíjense. Ludovica Esquirru. ¿Dónde vive? En Córdoba. De ahí sale la creatividad para hacer esos libros espectacular. ¿Por qué? Porque vive en Córdoba. Hiciste Córdoba. Vas a llegar hablando como Santiago Covadro. Y vas a ir hablando como Chichilovial. Porque vas a disfrutar del fernet, de la joda, del baile. Único en Córdoba. Es una buena oportunidad para preguntarle a Santiago cómo vio el debate. Claro, claro. Único. ¿Cómo es? Santiago. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Santiago. Santiago. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Un día muy espectacular. Claro, claro, claro. Te cobró a más de uno. ¿Pediste derecho a réplica de alguno o algo? ¿A poco te quedó? Eso me pareció? Eso me pareció absolutamente innecesario. Mirá, mirá, mirá. Me pareció como la literatura de Andrés Rivera. Mirá, la pelota. Retardatario. Me pareció que aletargaba un poco el debate debería haberse hecho en a dos voces. Bonnellia. Bonnellia es mucho más pillo para eso. ¿Cómo es? Hubiese sido muchísimo más interesante si lo hacíamos en TN. Si lo hacíamos. Si lo hacíamos. ¿Cómo hubiera hecho? Un poquito más después del movimiento, pero... Veinte minutos para acá. No, no, no puede. ¿El derecho a réplica cuándo? En cinco minutos. No. No podemos conocer la esencia de un... Pero Santiago en época, buenas tardes de las redes, de las cintas. A mí me parece bien la cantidad de tiempo. Por eso, Alejandra, no podemos ser populistas con el like. No podemos dejar contagiados por la lógica de TikTok. Pero hubiera terminado a las tres de la mañana. Antes era el zapping malvado. Y el minuto a minuto, lo que nos arruinaba culturalmente. Y hoy es TikTok, que son los chinos los que nos imponen esta lógica de tratar de impactar en dos segundos. Yo si hubiera habido cosas para decir, la verdad que... ¿Hasta cuántos minutos hubiera dicho? Pero a alguno le quedó grande dos. Muy bien, Nelson. Hubiera dicho, mirá, vos tenés algo para decir. Mirá, voy a explicar. Cuántos minutos tiene sentido si vos tenés para explicar algo y demás. Para lo que tenía que hacer ayer. No, a mí me sorprendió que todos leyeran, excepto Breckman. Todos leyeron. Absolutamente. Sí, sí, sí. Una cosa de locos. Sí, sí, sí. Sí, lo que pasa es que el zurdo tiene tiempo. No. Para hablar al pedo en la asamblea. ¿Cuándo le toca a ese gobierno? El zurdo tiene tiempo. Nunca, nunca. Pero es así. Jiquen. Yo te digo, hoy a la mañana, todo lo que se ve, todo Breckman. Breckman, que bien la rusa, que bien la Breckman. Sí. Bien, ¿eh? Totalmente, sí, sí. Bien. Bien esa pedra, bien. Y raro ver un zurdo limpio también. No me hagan reír. Mire, lo que tiene Breckman a su favor es que siempre estuvo donde está. Eso es un elemento que te da una soltura. Dice, mira, yo siempre estuve acá, ¿no es cierto? Y esto que dije disparatado, no. ¿Sabés lo que me pasó viendo el debate, Nelson? Que a los tres principales candidatos le dio como el teorema de Baglini, ¿no? Entonces, cada uno la fue pifiando en determinado momento, pero lo que estaba más suelto son los que, ¿qué vamos a ganar? Sí, no. La Breckman y el Echaret. Sí, claro. ¡Eh, eh, eh! Anotate para el... Ahora... En el próximo va a ofrecer un viaje a Translaciar. Anotate, Quique. Ahora, viste que... Con Carlito Menem, viajábamos a Miami a la estratosfera. Mirá dónde viajamos. Bueno, bueno. Dejame dechar la... Pero en otro país. Yo voy a poner una boleta de men. No, no, pero... Dejame dejo de... Así terminó. Sí, escuchame. Sí, sí. El problema es que sacrificaron en el altar de la seguridad, de lo que decían, la magia. Sí, sí, sí. Toda la magia. Y Yorralde es denunciado por evasión fiscal. Ocho denuncias tiene, Quique. Bueno, ahí van, ahí. Era hora, ¿no? Era hora, efectivamente. Era hora, ¿no es cierto? Dios amita. Bueno, igual ahora se está instalando la idea de, no, pobre Axel. Él no tenía nada que ver. O, bueno, Máximo se lo impuso y en realidad era su jefe de gabinete, a fin de cuentas. Querían que sea candidato a vicegobernador. Exacto. En definitiva, es socio político de los dos. De Axel y de Máximo. Claro. O en todo caso, si sos gobernador y no podés ir tu jefe de gabinete, bueno, es tu problema. Eso es esto, obviamente. Bueno, además, de convivencia política con todos ellos. Pero, una cosa con Máximo, con todos ellos y demás. Yo lo veía en el bailándote. Claro, claro. Buen pibe parecía. Y bueno, era un protagonista, digamos. Buen pibe. De Loma. Ahí había, ahí corría la plata, claro. Bueno, gobernador. Cristina, lo pasamos en Si pasa pasa el domingo, lo que decía Cristina de la vida personal de Sorralde. Sí, sí, sí. Era un ejemplo. Un ejemplo, sí. Un ejemplo. Ahora lo... Bueno, gobernador. ¿Qué onda, gobernador? Cuando me interioricé le pedí la renuncia y actuamos en consecuencia. Claramente se ve que actuamos sobre este caso y ya está fuera. Así que... ¿Y antes? ¿Y antes? No, bueno, antes fue antes. Ahora, ¿no le parece grave que usted no se haya dado cuenta? Eso. No, pero bueno. ¿En dónde vive usted? A Sting el manager le robaba. ¿Cómo? No. ¿Qué? No. No puedo poner ese ejemplo. Y no se daba cuenta. Y Sting cantaba canciones. ¿Qué tiene que ver? No tiene nada que ver. Pero Sting no es funcionario público. Pero es momento de cantar otra melodía ahora. ¿Y ahora qué va a cantar? Ahora tenemos que cantar otra melodía. Habló con Guado usted últimamente, que hablan de distintas melodías. Con Guado, con Sergio. Está musical últimamente. Somos los nuevos. Está musical. Mire, gobernador, escuche. Escuche lo que decía Cristina de la vida. Máximo Cristina, escuche. De lo viejo. Sí. Escuche, escuche. Escuche, gobernador, escuche. Siempre digo una cosa. No hay hombres públicos y hombres privados. Eso mismo. Hay hombres. Hay hombres. Cuando tenés una buena vida privada, podés hacer una buena vida pública también. Esto lo decía al lado de Martín Sorrales señalándolo en 2013 cuando mostraba o era el candidato de Cristina y enfrente de quién estaba, Sergio Massa. Se tiene que hacer cargo de esto, Cristina. Claro, claro. No tengo absolutamente nada que ver. ¿Y su jefa es? A mí nunca me van a encontrar en un yate. Nunca me van a encontrar en Europa. Yo lo que hago es regalarle viajes egresados a todos los chiques de la provincia de Buenos Aires. ¿Este era del previaje? ¿Este era del yate? No. Esto se tendrá que hacer cargo de Insaurralde. Claro. Bueno, y los que lo acompañan. ¿Cómo? Sí, pero la plata es de su gobierno. ¿De dónde cree que la sacó? De los bonaerenses. Insaurralde no es mío. Me lo pusieron. Mire. Se nota mucho. Mire. Se nota mucho. ¿Quién lo puso? Mañeto. Me lo pusieron. Lo puso Mañeto. Usted lo defendió siempre. Cuando estaba Carli Bianco en el puesto del jefe de gabinete, estas cosas no pasaban. Pero lo puso Máximo. Máximo lo puso. Entonces, ¿qué hace con Máximo? Se tendrá que hacer cargo el que le gusta cantar canciones diezas. Van a devolver la plata. El que le gusta cantar esa canción. ¿Qué? Cantar esa canción que es. Hable bien. Cantar esa canción que es. No pasa nada. Si todos los traidores se van con masa, le inventó la cámpora y le inventó Máximo. Nosotros no tenemos nada que ver. ¿Cómo que no? El corrupto es el otro, como la patria. Pero ¿cómo? Ahora, hablando en serio, vos tenés un tipo así en tu gobierno o vos no sos honesto o no sos capaz. Claro, obvio. Porque si no te diste cuenta, fue su problema. Fui capaz de aceptarle la renuncia. A la candidatura también, ¿no? A la que todo renunció. Se bajó, se bajó de todo. Se bajó de todo. Su muerte política después del yate. Esperemos que los otros negocios también los dejen, ¿no? Claro, sí, mamita, ¿no? La salada, todo eso, ¿no? Mamá, donna, ¿no? Mamá. Hay muchos Rolex que van cara ahora, imagínese. Así que eso... Para streaming, ¿no? No, claro. ¿Qué cosas que no ve usted? ¿Cuántas cosas que no ve? Porque además todos los arreglos que había hecho, viste, ahora cotizan en alza. Obvio, por supuesto. Se le aplica el índice del alquiler. Volate, mamita, ¿no es cierto? Sí, 145 por ciento más. Se tendrá que hacer cargo. Todo es culpa de él. Sí. Usted nada. ¿Entreza de su bolsillo? El gobernador es usted. No tengo nada que ver. Bueno, pero eso es un problema. Pero, digamos, ¿usted notó que él estuvo unos días... Es subo. Exacto, ausente de su gobierno. Es subo. Como dijo Sergio. Es subo. Es subo. Como dijo Sergio. Es subo. A partir de ahora empieza otra historia. No. A partir de ahora. Sí, sí. De acá en adelante. Es muy bien. De acá para atrás. Totalmente. De acá en adelante. Claro. Cuando yo tenga una radio, ahí va a valer. Acá digo que esta radio no. Una cosa increíble del debate de ayer. El horror grueso de los opositores. Yo creo que a mí me sorprendió. No hubo una sola alusión. Ni a Alberto Fernández ni a Cristina. Lo mismo, te juro, lo mismo pienso. Increíble. Lo cual te demuestra la falta de estrategia. Son dos hologramas. ¿Distila un holograma? No. Ya está. Lo viejo. Digamos. Cantan viejas canciones. Viejas canciones. Me impactó la falta de estrategia de preparación. Los opositores, sobre todo. Ningún opositor. Y para de Bullrich. Se avivó para decirle, por ejemplo, a Sergio. K. Ya. Es que la sacó muy barata más. Absolutamente, querida. Pero absolutamente. La sacó barata, ministro. Con lo caro que nos sale, la sacó barata. Mamita. Con la ayuda del Papa Francisco. Sí, con el Papa Francisco. Qué cara. Qué más importante. Qué cara. Dura. Pero estuvo bien ahí. No, estuvo muy bien. El argentino más importante. Totalmente. Eso te demuestra. No lo quiere mucho. Eso te demuestra. Bueno, ahora que es kirchnerista, capaz que sí lo quiere el Papa. Eso te demuestra que en ley estaba mal preparada porque la réplica de eso era muy fácil. No, y otra cosa que termina... Y vos qué hablas. Pero cuando Patricia Bullrich le pregunta lo de Barrio Nuevo, también respondió mal. Absolutamente. Porque terminó defendiendo Barrio Nuevo, ¿me entiendes? Sí, sí, sí. Los que quieran cambiar van a cambiar. Pero lo del Papa... Qué bárbaro. ...te demuestra una cosa de mala información para decirle... Yo lo esperaba de Gobernador a decir, pero escuchame, ¿vos qué hablas? Si vos tuviste que ver con el intento de derrocarlo a Bergoglio, con lo cual lo mataba. ¿Santo Padre vio el debate? Sí, lo estuve viendo. Era tarde en Roma, era tarde. Qué lindo tener tres candidatos. Ah, lindo. A ver, ¿cómo sería? ¿Cuán cinco? ¿Qué tiene? A ver, pará. Peronismo moderado. Juancito Schiaretti. Peronismo más de izquierda, ¿podemos decir lo de Sergio? No sé, si no lo sabe usted, no le vamos a decir un solo. Sergio, Sergio de izquierda. Y ahora, bueno, peronismo más de derecha. La jefa dijo, hay que jugar ahí, usted va detrás, ¿no? No, peronismo más de derecha. No, el jefe soy yo. El jefe es el Papa. No, no, no. El jefe es el Papa. No, no, no. Sí, sí, sí. Soy jesuita. No, 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 con la jefa no. La jefa vino al pie. ¡Opa! La jefa vino al pie. Sí, después usted igual le hizo los mandados, ¿no? No, esto es al revés. Hizo los mandados. No, 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 chiquito. ¡Chiquito! ¡Chiquito! Olvídese, ya está, ¿no? Ya está, estoy fuera de la iglesia. Dios no atiende más en Buenos Aires. Atiende en el Vaticano. Totalmente. Santo Padre, Santo Padre. Jefe de la organización. Santo Padre. Bendígalo a Ignacio, que fue a Luján caminando. ¿En serio, gente? Sí, sí, sí. Llegó y volvió. Mi amor, un aplauso. Muy bueno, muy bueno. De esta mesa, ¿quiénes más fueron a Luján? No, no, yo una sola vez fui. El único que iba caminando a Luján que no quería... Yo fui a Trinidad Guevara de Luján. ¿Te ando? Al Trinidad. Yo fui, pero era... Te recuerdo esto hoy. Mirá vos. Bueno, está bien. Yo soy agnóstica, la verdad no soy católica. Luis fue. Hay que arrepentir. ¿En serio? Sí. Sí, sí. Mirá. No, yo creo en algo, pero no soy católica. Para él es una gran demostración. Sí, de fe. Sí, hay que arrepentirse. Claro. ¿Y usted qué se arrepiente? ¿Me manda un rosario a mí que no delinquí? ¿Me puede mandar un rosario a mí? No delinquí, te amo. ¿Cómo no le va a mandar un rosario a mí? Yo no delinquí. ¿Qué opinas de lo de Insaurralde? 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 ¿Ella tiene un rosario? De a uno, por favor. No, no, de a uno. Soy merecedor de un rosario no delinquí. ¿Cómo que no? ¿Cómo que no? ¿Para Insaurralde hay un rosario? Está ayer una radio gorila. ¿Para Insaurralde hay un rosario? Y hay casa, comida. Ah, ya te... Bueno, ¿te acordás que Cristina lo llevó? ¿Qué creen? Le damos una foto. Claro. Lo llevó por la campaña. Cuando se salió en la masa. Le hizo un fotomatón a... Sí, sí, sí. Sí, lo lleva, lo lleva, y Insaurralde se saca una foto de acecho con Cristina. Para, fotobomb sería. Fotobomb, sí. Una foto de acecho se saca. Fue justo en Brasil. Increíble. Se le metió en la foto para hacer campaña. Sí, claro, claro. ¿A Sofía le mandaría un rosario? No. Sí, para qué. De Buitón. Menos no te acepta. Un vestidito de monja. Menos no te acepta. No, no. Pero además, cuando vos ves los personajes, ¿se acuerdan de la afer de Sofía con Scioli? Sí, claro. Nelson, ¿cómo olvidarlo? Hubo una afer de Sofía con Scioli. Fue la tercera en discordia, teóricamente. Si yo no lo leía, no me había olvidado ya. Sí, 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 que generó todo. Hubo tantas de Scioli en ese momento. Que ella confesó, yo lo tengo recordado porque... Que es temblar de nadie. Que ella decía que compartía videos eróticos con Scioli. Claro. ¿No es cierto? Y decía, bueno, qué malo tiene compartir con amigos videos eróticos y demás. ¿No? Y hubo un chat que... Se hizo público. Sí, sí, que Gisela había hecho público en el sentido de un encuentro en un hotel de Vicente López que se suponía era... De hecho, una cosa impresionante, impresionante. Guau. Es impresionante. Bueno, es lo que es. Es una empresaria, textil. Sí, sí. Si es compañero, está todo bien. Espera, embajador, ¿se acuerda usted de Sofía Klenichi? No, no sé nada. ¿Cómo no se acuerda? ¿Eh? Un compañero, una amiga. ¿Cómo no se acuerda? ¿Cómo? No, pero... No sé, pero si ella misma lo publicó, que compartía... Pero no lo vi. ¿Cómo? No, no, no pasa nada. ¿Cómo no pasa nada? ¿Qué memoria corta, gobernador? ¿Pero no se acuerda? Pero, es que sí, nos podemos chatear. ¿Qué, pero se chateaban videos eróticos? No, no, pero no voy a ser tan boludo de grabarme con Isabel Realde. No soy boludo. Bueno, no, qué sé yo, no se crea. O sea, el gobernador tuvo, cuando pierde las... Bueno, cuando pierde no, porque no perdió. Cuando se hace las PASO del 2013, lo agropejan yéndose a Italia en su supuesto viaje para arreglarse el brazo en medio de las inundaciones. Que Cristina lo hizo venir volando. Tenés razón. Así que, no le va muy lejos, no se haga el vivo. Pero ya pasó y la gente se olvida. Sí, es verdad, es verdad, es verdad. Tiene razón. Es verdad, la gente se olvida. Lo más importante de este país, además del litio, el gas, el petróleo, es la memoria corta. Sí, efectivamente. Que podemos caminar con impunidad por todo. Sí, el Bristol Test. Totalmente, pero usted... El Bristol Test, más de plata que fue este verano. Pero escúcheme, bueno, pero escúcheme, volviendo a la... La gente me decía Pichichi, Presidente. ¿Pero usted qué opina? ¿Esto impacta en el electorado de Buena Heredia? No, para nada. ¿No? No, el bonaerense dice capo, genio. Ídolo, ¿no? Ídolo. Pero bueno, volvamos a esto. ¿No se acuerda de Sofía Clerici? No, no. A ver, le demos alguna pista. Sí. ¿Estaba en el male suelto? Ah, mire, se ve que conoce, digamos. Ella se publicó, y publicó textuales, que compartía con usted, como en calidad de amigo... Sí, en calidad de amigo. ...videos eróticos. Bueno, ahora que me acuerdo, participó en una inauguración de un UPA. Sí. Ajá, de un UPA. Justo. Las unidades de pronta atención que habíamos hecho en la provincia. Totalmente. Y eran amigos con derechos. Totalmente, claro. Y el UPA. Claro, claro. Había un famoso tuit. Yo me acuerdo porque en aquel momento, mirá que yo conozco muy poco del ambiente. Insalvable. Totalmente. Se había publicado un supuesto... No. Paren la cabeza de Ale. Sí. Me contengo, me contengo, porque no, no. En aquel momento se había publicado un supuesto encuentro privado de un hotel de Vicente López. ¿No? En donde Sofía Glecci se quejaba de la falta de privacidad. Cuando llegó, parece que se había toda una cosa. Para mí, me encanta cuando Nelson sabe gossips. Tremendo. Sabe datos que yo no oíste. Mirta, ¿qué opinás de lo del yate con Insaurralde? Uy, qué tema, qué tema. Mirta. Qué barbaridad, chico. Está tremendo, tremendo. Bueno, espero que despertemos. Claro, claro. Espero que despertemos en la suya. Si lo tuvieras en la mesaza con Insaurralde, con su novia, ¿qué les dirías? Que no están para el primer programa, Mirta. ¿De dónde sale la plata, querido? Muy bien. Muy bien. ¿De dónde sale? Muy bien. Sí, sí, sí. Y más preguntas, ¿no? Cuando te empieces a explicar, ¿viste? Esa que explica la ruta del dinero. Totalmente, muy bueno, muy bueno. Viste las declaraciones. Bueno, obviamente ahora va a llegar en un ratito. El otro que crece con esto es Carlos. Carlos cuando advirtió del divorcio, del costo, de lo mismo. Mamita. ¿Aceptarían? Sofía Klerich está incluida en la devolución del IVA, estoy viendo ahora. No me hagas reír. Graf de TN. No me hagas reír. No, es todo el tiempo acá. Es buenísima. Es tremendo. Es buenísima. Es tremendo. Bueno, bueno, está muy bien. Está muy bien. Está muy bien. Bueno, tributí. Le hicieron descuento en la bucón. No me interrumpa cuando yo interrumpo, chico. Mierda, carajo. Se callan. Estoy hablando yo, por favor. Totalmente. No, no, no. ¿No aceptaría algún regalo de Sofía de su línea de lencería? Claro. Yo creo que es una empresaria textil. Pero eso es con honra, querida. Línea de lencería. De canje, Mirta. Es tremendo. Además, el hecho de que el yate se llamara el bandido. Bandido. Sí, sí, sí. Y ahora nos nominaron la película Los Delincuentes. Totalmente. ¿Cómo superás vos esto? Me decía hoy en Alemania. ¿Cómo superás esto con la ficción? Yo recuerdo que hace 10 años era el intendente Modelo. Sí. Sí. Sí, sí, sí. Hace 10 años estaba Capitanich como jefe de gabinete. Sí, sí, sí. Bueno, entonces ya eliminamos a Capitanich y Zorralde nos queda masa. Claro, claro. Vamos, chicos, ¿eh? Tercero tiene que quedar. Mirta, qué jugadísima. No ir al balotaje. Y sí, querida. Y sí. Es muy bueno. Yo pienso en qué país van a heredar mi nieto. Sí, sí, sí. Claro, claro. ¿Qué país le vamos a dejar a usted, Mirta? Claro, sí. ¿Qué país le van a dejar por eso? Sí, claro, claro. Mis nietos capaz que no vean el país que yo voy a ver. Yo capaz que ve el país mejor. Es así. Es así. Bueno. Tenemos que votar a conciencia, ¿eh? Totalmente. Por favor. En la provincia de Buenos Aires es así. Voto útil, chicos, ¿eh? Nada de Clerici, vamos con Grinetti. No importa si tuvo un pedido de Interpol, no importa. Ya pasó eso, ya pasó. Ya pasó, ya pasó. Se está hecho una Mabel. Totalmente, tremendo. Mabel podría hablar. Mabel. Hay que apoyar. Bueno, chicos, por favor, me dejan hablar, mierda, carajo. ¿Qué cosa? Perdón, perdón, Mirta, perdón. Por favor. Estamos, hay tanta información. No, 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 no. Hoy está lunes, ¿eh? ¿Qué cosa? Claro, es que es lunes, es que es lunes, Mirta. Es así. Hay que votar en provincia. Mirta al debate y después. Sí, sí. En la nación, no sé, cualquiera menos más. Totalmente, totalmente. Mirta, escuchame una cosa. Sí, querida. No te interesa saber qué piensa la ideóloga de este tiempo, Mabel. No, no, no me interesa, querida. La deberías llevar a Mabel a tu mesa. Sí, sí, sí. Una mensaza de Mabel. Es tremendo. De Mabel. No le demos tanta importancia al público. No. No le demos tanta importancia. No. Yo recibo mucho cariño a la gente. No, una mensaza de Mabel y es como hiciste vos. Habla de más, habla de más. No. Opina. Pero usted no los deja hablar de más. Usted los interrumpe inmediatamente, así que no hay problema. Sí, por eso. Para mí es muy importante saber. La campanita, chicos. Sí, sí, sí. Cling, clink, tiene agua. A ver. Cling, clink, 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 clink. No suena la campanita. No, vamos a comprar una más campanita. Vamos a traer una campanita. En la época de los cacerolazos, había una aplicación que era cacerolas. Vamos a construir una campanita. Sí. ¿Se acuerdan de la aplicación del cacerolazo? Sí. Totalmente, totalmente. Totalmente. Que hacías una aplicación y hacías cacerolazo en el teléfono. Diputado Miley, ¿cómo está usted? No, yo estoy muy bien, o sea, digamos. No se le nota. Perdió, perdió una aplicación. Se tomó algo a ser. Sin brillo. No tuvo brillo, sí, así. No brilló. No quería gritar. Parezco de Got Talent. No brillar. ¿Por qué? Estaba ahí como contenido. Y los lentes no le jugaron. No, no, no. Eran como muy grandes los lentes. Y en un momento hacía caras así resumidas. ¿Por qué leía todo? Que lo dejaban mal parado. Como un loco, me parecía. O sea, digamos, estaban esperando que explote. No, no, no. ¿Se quedaron con las ganas? No, aburrió. Aburrió, no sorprendió. Sí, no sorprendió. Leía todo, leía todo. Sí, sí, un poquito, ¿eh? Pero por lo menos lo hice de corrido, no como la señora Bumrich, que se trababa. Eso, ¿por qué le pegó más a Bumrich que a Massa? Sí, claro, claro. Me parecía más aliado de Massa que otra cosa. O sea, digamos. Se notó mucho. Ese es más casta que Barrio Nuevo. ¡Epa! Qué rara, era casta que Barrio Nuevo. ¡Epa, epa! Hay que ser más casta que Barrio Nuevo. Y yo soy casto. Pero sí. Usted cometió algunas cositas de casta. Mintió, por ejemplo. Sí, sí. Cuando dijo que lo del Papa Francisco lo había hecho hace dos años. Ahí se descolocó, ¿eh? Lo creció hace dos semanas. Sí, ahí se descolocó. Ahí mintió. Ahí hizo una de un político tradicional. Lo felicito. Se recibió a un político. No, o sea, digamos, ahí yo le pedí perdón al papá. Pero no por lo de tres años, pero no por lo de hace dos semanas. Bueno, o sea, digamos, está bien, todos cometemos errores. Mira, pero usted también. Javier, no le escuché una palabra. Sí. Dolarización. Sí, sí. ¡Upa! ¡Uy, uy, uy! Libre competencia de monedas. Nunca hablé de dolarización. Siempre habló. Volterita en el aire. Dos minutos más y... Y se... O sea, digamos... Parece masa. Sí, claro. No, digamos, o sea... ¿Dónde está? Nunca hablé de dolarización. Hablé de competencia de monedas. Ah, pero no mencionó el caso Insaurral de ayer. Reculando y Chancletis. Claro, es un caso importante. Es un caso importante. Para la casta. Lo mencioné en Twitter. No, pero en el debate no. ¿Sabes lo que pasa? ¿Qué pasa? Tenía mil réplicas. O sea, parecía un terremoto el debate. No. O sea, digamos, no puede ser que... O sea, digamos, hagamos un debate que cada uno exponga y listo. No, ¿cómo un debate? Un debate de discusión también. Calenchu, calenchu, chiva, chiva. Totalmente obvio. El sábado que viene lo vamos a tener en mi mesa. Ah, sí, sí, sí. Voy a debuntar con él. Con Fátima, claro. ¿Se viene el derechaje, querido? Epa, epa, epa. Usted es madrina de ese casamiento, ¿no? Claro, claro, sí. Yo soy la Celestina. Sí, sí, madrina si se casan. Y aparte, Mirta ya armó varios casores. Sí, es verdad. Es verdad. María Eugenia. También. Sí. ¿Qué saco? Sí, sí. Realmente, ¿no? Sí. Realmente. Sí, mucho. Sí, mucho. Y hablando de esto, diputada Bullish, diputada, mirá lo que me salió. ¿Cómo está? Muy bien, Nelson, ¿cómo estás? Estuvo ayer, le faltó un poco, le faltó un poco. ¿Sabés qué te falta? A vos huevos. Siempre criticando junto por el cambio. No, a todos los critico. A vos te faltan huevos, ¿sabés qué? A vos, a todos los critico. ¿Sabés qué? Conmigo se acaba. Conmigo se acaba. Siempre tenés que llorar por algo. No. ¿Sabés qué sos? Un cagón. No. ¿Cómo le va a decir cagón a Nelson? ¿Taló? No, estuvo floja. Siempre. Le faltó. Siempre, como morando. Sí. ¿Siempre? 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 ¿Le encuentra algo junto por el cambio? A todos le encuentro. ¿Siempre? Tiene que ser más opositor de la oposición que opositor del gobierno. Lo que le quiero decir es que cuando usted habló, habló coacheadas. ¿Está unido a Barrio Nuevo? ¿Sabés qué? Pero así tenías que hablarle a Maza. ¿Sabés qué? ¿En el Socastro? ¿Sabés qué? ¿Sabés qué? ¿Qué? ¿Sabés qué? Bueno. Patricia, te coacharon y las partes que te coacharon las te salieron mal. Si no te voy a ir al corresponsal. Las partes que te coacharon te salieron mal. Sí. En cambio, cuando hablaste... Bueno, ¿por qué lo haces vos? ¿Vos o la política? Yo te quiero poner ahí. ¿A vos? Un minuto, dale. Pero escúcheme. Pero escúcheme. Dígame, pero ¿qué sentido tenía hacer una pregunta a Schiaretti? Bueno, no fue una pregunta. Fue pedirle el voto. ¿Qué sentido tenía? Quería saber si estaba vivo. Un momento empecé a sentir olor fero. Dije... Para mí vos querías hablarle a los cordobeses. ¿Sabés qué es Schiaretti? En la baña de esta época. Está para jodernos a nosotros. ¿Sabés qué? Schiaretti, Randazzo, si tenés huevos, pasate de este lado, como hizo Pichetto. He venido de este lado. Pero no, estás haciéndole como siempre, le estás haciendo, ¿sabés qué? Le estás haciendo el service al PJ. Pero Patricia, cuando te coacharon hablaste muy mal y no fuiste vos misma. Sí, claro, claro. En definitiva te conectó con la gente. No vas a poder conectarte si te siguen coachando y diciendo hablar de Sarmiento. Yo sigo recorriendo el país y me conecto ahí cara a cara, face to face con la gente, como lo hice en la época de la cuarentena. ¿Javier estaba con un barbijo? ¿Eh? Sí. Estaba cagado. Y no salió. ¿Eh? ¿Qué mentira? ¿Qué puso? ¿Qué puso el cuerpo? ¿Qué mentira? ¿Quién puso el cuerpo? ¿Qué puso el cuarentena? ¿Qué puso el cuerpo? Ahora la leí también a Vidal, haciéndose... Ella estaba escondida mensajeándose con Máximo Kis. Vamos. En eso tiene razón. Bueno, en eso tenés razón. Bueno, pero esta versión es la que tenemos. Tienes que llegar al debate. Esa es la versión, claro. ¿Hortelé? 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 ¿Qué? Bueno. ¿Qué? Pum, pum. ¿Totra pum, pum, pum? Sí. Pero le faltó ese toque. Y en economía le faltó decir... Santiago me embarulló un poco con lo de... Bueno. Es muy bueno. ¿Qué es Santiago? Es muy bueno. No tiene que saber de todo. Claro, claro. Pero, este, pero... Para eso está el ministro de Economía. Pero, ¿sabes qué le faltó? Decirle dos o tres cosas. Vamos a hacer. Con el cepo, esto, el otro, otro... ¿Sabes qué? Sí. ¿Así que te vas a quedar 30 años? Sí, sí. ¿Sos un dictador? Opa. ¿20, 30 años? Ah, pido que pido... Sí, sí. 35 años. Ah, y si me dan 35... Somos Estados Unidos. ¿Sabes lo que le hago? ¿Qué te pensás? ¿Que sos emperador? Claro, claro. ¿Qué era Macri en 2019? Claro, sí, sí. Claro. Seguir con el globalismo. Ah, a Mauricio no se la perdona. Claro, sí, sí. ¿A Javier sí? Bueno. Bueno. Está enojada con Mauricio. Pero al próximo debate anda así. Está enojada con Mauricio. Claro, Patricia. Está enojada con Mauricio. El mejor momento fue con... Sí, claro. Apareció. Está enojada con usted, eh, Patricio Mauricio. No, no, no. No, no, no. No, no, no. Al final usted era un gran orador, le van a decir a ver. Sí, 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 efectivamente. Si vos pasás el video del 2019, yo le advierto a la gente que no hay que votar por el asadito. No, totalmente. No, no. Ya está. Sí, sí. Miró todo el debate, me imagino. Ahora sí. No, hasta el final, todo. Sí, me embole igual. Sí, claro. Bueno, los suyos tampoco fueron mucho más divertidos. Me embole. Cuando escuché a Barili, ya Barili me... Estuve muy bien. Escúcheme. Está bien, pero viste esa voz de machote que tiene... Sí, los suyos tampoco fueron más entretenidos los debates, eh. No, pero por lo menos, no sé, comparado, si mirás, hace cuatro años, Nelson Estrés. Claro, sí. La verdad es que en eso, digo, en serio hay que decir que fue un debate pobre porque es una campaña pobre de ideas. Alejandra, lo que ves ahora es todo. No, no. Línea manáos. No, no, lo de masa, lo de masa. Pero perdón. La cara de masa, la cara de masa. Pero perdón, en el debate Macri, Scioli, ¿no leían o sí? No, no. Mauricio, no te va a ser vivo conmigo. No, leían, tenía algún apunte. Algún apunte tenía, pero acá leían todo, digamos. Todo, todo de la oración. Cuando miré y se puso los anteojos. Es tremendo. Fue tremendo, digamos. Pero ¿cómo no se sabe esto que tienen que decir? Es tremendo. Sí, sí, no. En el del 19, en el 15, tenían apuntes. No, pero aparte porque tenés, si vos le querés hablar a la gente, la tenés que mirar. Obvio. Tenían una ayuda de memoria, bueno, punto uno, está bien, punto dos, punto tres, después lo desarrollé. Lo que pasa es que también el formato es malo, ¿no? Sí, fue malo. Varios periodistas, algunos queriéndose hacer más protagonistas que los políticos. También, sí, sí, alguno, Nelson, esto corre por cuenta, alguno que empezó ahí a remover cuando nadie estaba quitándolo. No, 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 te quiero decir que efectivamente el formato fue malo, te repito, el hecho de los derechos de, repite a vos, se entiende que primero eran todos. A mí me gustó eso. Sí, pero yo creo que estuvo mal implementado, porque primero eran todos. Porque si no, viste que había pasado el derecho a réplica y se trataban a hablar dos todavía. Tenés razón, que sea el derecho a réplica después de la ronda. Claro, vos tenés razón. Y estaba claro. Sí, es que tenés razón. Estaba claro que el derecho a réplica fue en la economía. Coincido. Porque la economía va a ser la determinante de esta elección, digamos, de cómo están las cosas. Y la economía, pero vos sabés que ahí hay algo... Mirá, la economía es determinante, pero también es determinante tu voluntad política de terminar con los corruptos. Sí, 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 claro, claro. De no negociar con los corruptos. Eso es verdad, pero eso lo vamos a saber el día de la elección. Porque está claro que si eso fuera así, el gobierno pierde. No hay ninguna, pero no hay ninguna duda después de esto que ha pasado, que es un muestrario así chiquitito entre estos. Y chocolate, vos decís, bueno, acá perdió el gobierno, ya está. Me imagino el editorial de Carlos. Uy, Carlos, mami. Y con los insorrales, mami. Carlos instaló los dios, con los millonarios. Fuiste el visionario. Totalmente. Vos hiciste la predicción. ¿Hiciste visiones o estuviste alguien que te sopló, no? Bueno, qué buen sopló, muy bueno. Sí, visiones en la oreja todas. Octubre, compañeros. Sí, octubre, llegó. Bien. Llegó con todo. Gracias, Carlos. No, gracias a vos por estar. Qué bueno, qué bueno. Cuando hay que estar, Nacho. Atención porque hoy tenemos sobre chocolate. No. Bueno, la columna de Daniel Vilocca. ¡Uh! Claro. Como siempre, tan informado. No, y sobre Insorralde tiene todo, Daniel conoce todo. Bueno, los chocolatitos, ¿no? Vamos de a poco. Bien. Mirá, mirá lo que tenemos hoy. A ver. Pancho Oliveira va a hablar sobre el cepo. Claro. Cómo afecta, por ejemplo, a los insumos básicos de la salud. Y el invitado de lujo de esta noche, de Odisea. Sí. ¿Quién es? Se van a sorprender. A ver, a ver. A ver, a ver. A ver, a ver, a ver. Una pista. Un invitado histórico. A ver. Le decían el choclo. A la Sino. A la Sino. ¿En serio? ¿En serio? ¿Augusto a la Sino hoy? ¡Uh! Mirá. Pará, pará, pará. Pará, pará, pará. ¿Quién? Carlos, vamos a recordar la Convención Constituyente del 94. Hace un compromiso, mírame a los ojos, Carlos, mírame a los ojos. Sí. ¿Le vas a preguntar todo? Todo. ¿Lo de Cristina también? Claro, porque eran compañeros ahí de la Convención. Eran amigos. Eran muy amigos. Constituyente del 94. Eran muy amigos, le vas a preguntar eso. Había un chiste muy famoso, muy famoso en Entre Ríos, que era ¿Dónde queda Concordia? Sí, sí. ¿Viste la casa de la Sino atrás? Sí, atrás. Efectivamente, la casa de la Sino. Chicos, acá Nacho quiere decir algo. Pero vas a contar eso. Se está conteniendo. Por favor. Qué bomba, ¿no? Vas a contar ese afer conocido por todos y callado por todos. Mirá cómo le gusta este género a Nelson. No, no, porque tiene que ver con lo que es la política. Venturita al lado de Nelson. Es un poroto. Nelson tiene que escribir un libro. No, yo tengo códigos. Al lado de Nelson tengo códigos. ¿Te acordás? Uno de los artículos que siempre comento, Chiche, vos lo sabés, más espectacular, le granjeó a Chiche, le terminó de abrir las puertas a Mito Financiero, fue el artículo que escribió sobre las amantes de los legisladores. Yo vi Chiche. Hay un artículo histórico que Julio Ramos, cuando lo leyó, lo llamó, le dijo, a partir de mañana tenés el doble de sueldo y estás ascendido. Qué genial. ¿No es cierto, Chiche? Cobramos 100 dólares. Totalmente, sí, sí, sí. Qué épocas. Fue tremendo. Imaginate si tuvieras que hablar ahora. No, y hoy vas a hablar, Chiche, así que imagínate. Así que, Carlos, qué notón hoy a la cena, mamita. Así es, así que... Madre mía. ¿Vieron la bomba? Mamita, qué vale. Un gran saludo a los oyentes de la Odisea del Humor. Sí, sí. Nos preguntan dónde pueden escuchar el especial de Tarikon de Rottenberg del viernes pasado con Gabriela Hacher. Ya está subido a YouTube. Qué bueno. Ahí en el canal de Radio Rivadavia. Ahí está el especial. Ahora lo empezamos a compartir en nuestras redes. ¿Se acuerdan? Perfecto. Esa es que es una gran... Chochiladi Charachera. Gabriela Hacher, que era... No, y el que hacía con Tato Bore, la mamá que elijo no quería... Augusto, creo que era, que no quería salir de... Y a Tato Bore... Tiene 20 años, no quiere salir de acá. Que un día le dijo, usted, Tato, es un machista leninista. Sí, sí. No, es muy bueno. Ahí, en esa entrevista vamos a hablar de, bueno, las épocas de los uruguayos. Muy bueno. Claro, interesantísimo. Lo pueden ver y escuchar en YouTube. Perfecto. Bueno, Nora Torres. Claro, hablando de YouTube, ¿podemos saludar a los 4.300 que nos están siguiendo? ¿Cuántos? ¿Cuántos 4.300? ¿What? Tremendo, tremendo. A todos, muchísimas gracias. A todos, saludos, pidieron muchos personajes. Un aplauso para ustedes. Hoy es un lunes muy cargado de noticias. ¿A quién le mando un beso sonoro de los 4.300? A la elegía, bueno, Alejandra, vamos. A ver, a ver, a ver. Me pasaba volando, sí. A ver. Ricardo Morán. Vamos. Ricardo Morán. ¡Mua! Muy bien. De Villa Merceres. De Villa Merceres. Tiene nombre de cantantes de tango. Oh, de Villa Merceres, los pavos de Guadalajara de Pedro. Un día se va a escribir esa historia también. Mirá, otra. No, pero una cosa es Mercedes y otra. ¿Villa Merceres no es San Luis? Ah, ¿qué? Ah, puede ser que yo haya cometido ese error geográfico. ¿Sabés algo de Villa Merceres? En el solo error geográfico. Porque leí rapidísimo. Puede ser. Escuchame. Y no sea así. Villa Merceres. Villa Merceres. Bueno. Villa Merceres. Perdón. Perdón. Nora Towers. Dice, saludos a todos. No me puedo reír tanto. Ja, ja. Gracias por este pase. Un chiste para Carlos. Papá, papá. Hoy en la clase la maestra hizo una pregunta. Fui el único que levantó la mano. Qué bueno, hijo. ¿Y qué preguntó la maestra? ¿Quién no hizo la tarea? No, no me agarré. Otro para niños. Dice, ¿por qué los mexicanos no juegan al billar? ¿Por qué? Porque se comen los tacos. No, no es muy bueno. Ese me gusta. Gracias Nora. Ese es el salón. Muy bueno. Muy bien. Roberto Masnu también nos manda saludos. Pamela, ¿qué más? Nos manda un beso también. Carlos Ramírez. Mirá, nos manda acá como una especie de reescritura de la marcha periódica. Peronista. Ah, qué interesante. Dice así, Carlos Ramírez. Los muchachos peronchistas, todos unidos como termos, sin un gramo de cerebro y poca educación. Viva el ladrón, viva el ladrón. Por ese gran delincuente que a los zurdos inspiró empobreciendo a la gente su cerebro y corazón. Mirá qué lindo. Bueno, un poquito. Muy gorila. En la década de 50 había. Gorila y más. Tiene sentimiento. Perón, perón, qué chorrozo. Dice un general que no vale perón, perón. Bueno, sos el primer chorro y ladrón. En la década de 50 había un dicho que decía, aunque sea un ladrón, lo votamos a Perón. Él es el gran delincuente que a Mussolini admiró refugiando a alemanes en el sur de la nación. Muy bueno. Qué creatividad. No había visto las fotos de la gerenta del Banco Nacional. Sí, sí. Barros, barros. La que consultó a Piti y la numeró. Exactamente. Estamos perdidos. Excelente. Es un país muy difícil. Si cerrabas los ojos, si te la intentabas imaginarte, la imaginabas. Bueno, pero atención que la renuncia la pidió el presidente Massa. Sí, claro. Esto hay que decirlo. ¿Cómo? Ministro, ministro. Carlos, ministro. Pero si explotó hace 15 días el caso. Recién ahora, ¿se acordó? Salió en todos lados. Pero recién ahora. Después del debate. No, no. Pero salió en todos lados. Está bien, pero no importa el enfoque que le den otros periodistas. Carlos, de vos esperamos más. Pero incluyo Diario Clarín. Y bueno, de vos esperamos más también. No, yo no dije nada. Diario Clarín dice, Sergio Massa le pidió la renuncia. 15 días después. Sí, sí. Más de lo que es la elección, ¿eh? Bueno. Madre. Bueno, no, dijo, de acá puedo choriplanear un voto más. Claro, claro, claro. Agutibaldo dice, buen giorno. Me cago de risa en el pase. Sí. Un abrazo desde Rafaela. Sí. Sergio Crespo también nos manda saludos. Gastón Gervasoni desde Paraná, Entre Ríos. Hernán Jerez dice, sos mi ídolo, Carlos, soy de Santiago del Estero. Me cago de risa con Mel, con Ian y con Ritón. Qué bueno, qué bueno. Un gran saludo. A ver, ¿quién más? También hay algunos que dicen que hacen lo primero de risa. Es bueno. Dice, Adrián dice, acá en Córdoba hay tanto más pobreza que en el resto del país. Es chorreti, es un feudo de buenos modales. Sí, efectivamente. Saludos desde Córdoba. La creatividad. Todos los mensajes. En fin, ahí hay un tema, en Córdoba, en la ciudad de Córdoba, los que viven en el centro de La Rosa, que es un lugar, hay todo como un arroyo ahí, no sé si justo es un arroyo, que recoge toda la cloaca que viene de Carlos Paz. Sí. Sí que imagínense lo que es en el barrio La Rosa, que es top top. Y que no lo han, o por lo menos hasta hace poco, no lo habían entubado ni nada por el estilo. Tremendo. A ver, ¿quién más? Marcelo Rocha dice, hola, los escucho y veo siempre. Saludos. Dice, hola, ¿hablo con el adivino? Sí, ¿quién habla? Bueno, ya arrancamos más. No. Muy bueno. Es muy bueno. Es grande, Marcelo. Es muy bueno. Un abrazo para Pupi Martínez también, que nos escucha siempre. ¿Quién más? A ver, tengo otro más. Le vamos a mandar un saludo a Luis de Mar del Plata, que está cumpliendo años hoy. Que discumple. Y que está festejando ahí con su mujer Pirucha, ¿eh? Le mandamos un beso enorme. Excelente. Bueno, a ver, ¿quién más? A ver, Pablo de León también. Le mandamos un saludo. Un abrazo. ¿En serio está escuchando Pupi Martínez? Estuvo trabajando ayer esta tarde, ¿no? Sí, sí. Como siempre, como siempre, Pablo de León. Sí, sí. ¿Quién más? A ver, espera, otro más. Desde Río Gallegos, Carla dice. Siempre presente. Elizabeth Acuña dice. Buenas tardes, Carlos. Mirá. Acá en Florianópolis, nublado, frío, quería que saludes a Ico. Mamá Karina, hermana Bianca y tío Raúl. Mirá. Que los van escuchando en el auto. Saludos. Saludos. Qué bien. Qué bueno. Viéndolos por YouTube, dice Patricia Niro. Qué bueno. A ver, ¿quién más? Mariano Cobo, dice. Carlos, saludame. Saludá a Chochi que sigue trabajando con sus 77 años. Todos los días los escucha. Qué bueno. Qué grande, Chochi. Amirable. Eduardo Martínez Castro también nos escucha. Sí, habitual, sí. El Carma, dice. Genio crack, campeón mundial. Un gran abrazo a Nelson. ¿Qué más? Walter Ruppel también nos manda saludos. Bien, bien. Desde Mardel. Bien. Adrián Rogora dice. Buenas tardes, Carlos, desde La Baliola, todo el equipo. Mirá, mirá. Marita Di Mare también. Dice, Carlos, ¿cuándo te presentás vos de candidato? Qué bueno. No, Dios te libre. ¿Te interesaría, Carlos, ser candidato a presidente? No, sí. 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 Mirá, mirá, ahí me sorprendes. Bueno, ojo con el chiste que vas a contar. Sí, sí. Elegí bien, ¿eh? Uno nunca sabe. Cuidado. Nicanor Fernández también nos manda saludos. Mirta Massini, dice. Qué linda tarde acá. Hermosa. Estoy con Ricardo en La Plata. Mirá, mirá. Sí. Buenas tardes a todos. Dice Fabián Chela, ¿cuál es el vino más amargo? El vino mi suegra. Enrique Atala dice, hola, Super Pase, siempre linda Alejandra. Ay, mirá, 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 qué lindo. Tengo un yate estacionado en el dique de Córdoba y le invito. Compramos unos alfajores y unas colaciones y las subo al barco. Increíble, increíble. Bueno, ¿quién más? Santiago dice, Santiago no podría hacer un debate porque sería muy largo. Claro. A Cobadlof, claro, claro. Sebastián Naum también nos manda saludos. El colega Daniel López también. Mirá. Papá de Lara López Calvo. Sí. Un genio. Guillermo Fusari también nos manda saludos. Histórico de este pase. Sí, sí, sí. No, acabamos de leer con Nelson lo que posteó la chica esta, Sofía Klerich. Sofía Klerich. ¿Qué posteó? Siempre tuve novios adinerados. No políticos, que le regalaron cosas de valor. Y ahora van a empezar a aparecer, entre comillas, presta nombres, no, presta nombres que sirven muchos regalos postosos, incluso uno al inclusive en Marbella, ¿no? Bueno, hablando de viajes, muy atinada, la amiga Margarita María Diz dice, te mando un chiste, ahora sí lo lees tranqui, no sé si da para leerlo, pero lo vi anoche y me dio un ataque de risa. A ver, a ver. Dice, tiene que ver justo con esta circunstancia, los viajes. ¿Los chates? Sí. Ok. Perdone, ¿cuánto cuesta este bolso? Son 300 dólares. ¿Y cómo es que es tan caro? Y porque está fabricado con piel de pene humano. No. No. Guarda, guarda, guarda. No lo entiendo. Bueno, si le pasa la lengua se convierte en maleta de viajes. No, 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 no.